Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado War and Soul Empezamos eligiendo el servidor, nos recomiendan el sexto que es el que está más vacío Y marcamos para comenzar Ya vemos que de momento el juego se encuentra en tailandés Y ahí empezamos eligiendo personajes Vemos ahí un quererito Una maga Maga media asesina Un lancero, bueno un lancero no, tiene una espada Parecía una lanza Y ahora sí Oh, esta me gusta, esta tiene buena pinta Lo que pasa es que el simbolito parece maga Sin embargo esto parece casi más una guadaña Que un bastón A ver, seleccionamos Marcamos para comenzar A ver que te me tienes aquí La mía ya está Ahí vemos, vemos como si es un bastoncillo Nos dan a elegir aquí tipo de gráficos Vamos a dejar los de la derecha Es que no veo diferencia porque no son Cada uno es una foto de una cosa distinta Deja eso ya mismamente Ya vemos que es un MMORPG La malo que nos va a fastidiar bastante es el idioma Más Más Por acá A ver si me deja ir a los ajustes Pi, 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 pi Número de pers, gente que vamos a notar HD Yo creo que aquí No me voy a dejar hacer Dejar hacer muchas modificaciones Al menos no de momento Ahí, todo al tope Más bien si esto sería personalizado Supongo Esto sería en HD Pero es la opción que nos permite mejorarlo un poquillo más Y a ver que se nos está completando aquí La amiguita por detrás Vale, está haciendo ahí las misiones Dejamos que las vaya completando más Por aquí Eh Pero déjame verlo Esto me lo saltas Últimamente con el tema del confinamiento De coronavirus Están saliendo una porrada de juegos Lo que pasa es que prácticamente Es que son todos iguales Es lo que me fastidia bastante No hay novedad ninguna De una cosa o de la otra Es más de lo mismo siempre Por ejemplo Vemos aquí este Que es mítico MRPG En tailandés Ahí marcamos Saltando Vemos como va automáticamente Al darle sobre la misión Ni siquiera Sin darle y llevar ya sola Sin más Vemos los golpecillos normales Para darle las habilidades Poder de combate La vida Nueva habilidad La verdad que va a estar Para estar el servidor En tailandés Supongo que estará Está yendo más fluido De lo esperado Lo que no me indican Por ningún lado Es el pin que tenemos actualmente Pero Ya vamos a ir Queda bastante bien Eso sí Mira Ahí usa la habilidad Por ejemplo Mira ahí usa la habilidad Y la reciben Media hora más tarde Cosa la cual ya no me gusta Por ejemplo Vemos ahí la experiencia Que va ganando Aquí tenemos la misión Para ir completando Para completar La mazmorra Esto me lo saltas ¿Qué más te me tienes tú? Por aquí Simplemente la misión Me indica que falta acabar Con el bolsecillo Ya está afuera Recoge lo adquirido Lo que nos ha dropeado Del bolsecillo este E imagino que saldrá Ya automáticamente La mazmorra Pasada con tres estrellas El anillito Que ya hemos equipado Y ya por otra más Por aquí ¿Qué me das? Vemos ahí Para ir mejorando La habilidad esta Ya no va para más Ciérrate No quiero que me cierres La pestaña esta solamente Pero no veo Por ejemplo Ningún botón Si marco aquí Me cierra todo Yo solo quería Que me apartara Esa habilidad del medio Otra vez Otra vez por aquí Si ya le hemos dado antes Pues nada Vale Esto me lo completas Equipamos Lo que sí que se ve Es bastante gente Jugando La verdad Podemos echar un ojo Así por encima Toda esa gente Acaba de comenzar Igual que yo Mira Ahí nos dan La montura Montura un tanto peculiar Es un cruz Es un cruz Es un cruz ahí Medio caballo Medio No se sabe Que es Medio dragón Si Un cruz entre caballo Y dragón Diría yo Por aquí Para reclamar Pues reclama Reclama Todo conmigo Tú fuera de aquí Métemelo completando Nivel 17 Que lo vemos ahí Abajo Poder atacar 8500 Esto me lo saltas Más nivel 7 Más equipamiento Vemos aquí abajo Lo que iremos desbloqueando Según vayamos subiendo de nivel Lo siguiente a desbloquear Se parece que es a nivel 24 Nueva habilidad Más Más bien Aquí podemos realizar mejoras Donde estábamos por acá Antes Pues mejorala Mira Esto es para equipar Ponlo ahí al tope Ya no das para más Venga Fuera Y listos Completado Nivel 22 Ya nos falta poquito Para que teóricamente Desbloqueamos ahora Nivel 24 A ver que es Seguimos equipando Esto está completo No sé si ascenderá O algo Al tener todo eso lleno Ahí nos dan las alas Igual Si era eso Lo que nos daban Crímil vamos 24 Correcto Hemos desbloqueado las alillas Esto para que es Lo doy para arriba Mira Ahí las tenemos puestas Ahí podemos ir volando Y Esto es nuevo Tira para arriba Por aquí no pasas O que Tira para arriba Vale Ya se nos va de vuelta Solamente nos dejaron Hasta ahí Y ya prosigue Con las misión sillas Normales Ya me parecía A mi demasiado Aquí por ejemplo Debería de teletransportarse Siendo VIP 2 O usando Un cachito De equipamiento Tú equipame Esto Por aquí Ey Sáltame Que quiero venir Por acá A ver que tenemos Por aquí nada Está esto aquí Completado Conmigo Esto es para mejorar Aquí La montura Nada Equipa Quiero que me mejores Teóricamente Mira si Tenemos 5 Para mejorar Aquí las alas Un poquito Y luego Por acá La habilidad Esta Simplemente me la muestra Usamos esto de aquí Y Se acabó Nueva opción A ver Tú que Ahí vemos El inventario Vemos ahí Ay Nos dan un ADA Vamos a ver Como nos da Una especie De bonus Fuera Fuera Más que podemos Mejorar O mejor Entonces Más vida Más daño Esto debe ser Para mejorar Algún tipo de habilidad Porque vamos Como está Al no sé qué 8 Y le vamos Mejorando Aquí poco a poco Luego vemos Aquí tres tipos Distintos Es un poco lío Por el tema Ese del idioma Pero Es lo que hay Mientras le vamos Vayamos mejorando Al personaje Todo bien Por acá Check in Este otro Por alcanzar Nivel 30 Úsamelo todo Fuera Más que podemos Mejorar Las alas Nos han dado Dos Te dije que Él me diera Salas dos Eso es Todo el tope Venga Continuamos Por aquí Este me lo equipas Y otra más Y otra más Complecada Y bueno Visto que Es más de lo mismo Sinceramente Es más de lo mismo Yo lo dejo aquí Nos vemos Chavales 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 ¡Gracias!